California pasó de un clima extremo a otro. Nueve importante tormentas en tan solo tres semanas dejaron más de una veintena de muertos y grandes inundaciones en casi todo el estado. Las tormentas severas ocurren tras años de intensas sequías que propiciaron devastadores incendios. Pero en los últimos años, las lluvias se han vuelto más intensas en California, explican expertos. Una realidad que está ocurriendo en muchas partes del mundo. A medida que calentamos la atmósfera en la Tierra, le estamos dando a esa atmósfera una mayor capacidad para absorber más vapor de agua y eventualmente ese vapor de agua caerá como precipitación en algún lugar. Pero las lluvias no han sido la principal preocupación en California en los últimos años. Las sequías han azotado al estado durante la mayor parte del siglo y éstas se han agravado por el mismo fenómeno que provocan las tormentas severas, a consecuencia del aire caliente que retiene más agua en el ambiente. El aire seco que es más cálido intentará absorber más humedad del suelo. Y eso también significa que las precipitaciones que recibimos en California podrían no llegar tan lejos como en años anteriores. Se necesitan más precipitaciones para humedecer estos suelos de nuevo, para humedecer esa vegetación. Como consecuencia de estos fenómenos, California se ha vuelto más caluroso. Una situación que preocupa, atendiendo a que el estado cultiva más de un tercio de las verduras y las tres cuartas partes de las frutas y nueces de Estados Unidos. Como medida de urgencia, los agricultores debieron recurrir al bombeo con aguas subterráneas para mantener sus cultivos, pero los pozos del estado también están por debajo de lo normal. Hemos visto grandes disminuciones en los niveles de agua subterránea y esto llevará más de un año en precipitaciones o precipitaciones por encima del promedio para cambiar esa tendencia. Pero la realidad es que incluso con las inundaciones, la sequía no deja de ser una amenaza. Expertos recomiendan retener la lluvia cuando cae, por lo que algunos agricultores inundan los campos inactivos para recargar las aguas subterráneas. Esos años húmedos, y solo los tenemos cada cinco o siete años, son raros. Y tenemos que acumular tanta agua como podamos porque, de nuevo, la próxima sequía podría estar a la vuelta de la esquina. Alrededor del mundo, las temporadas de sequía y de inundaciones se han vuelto cada vez más extremas como consecuencia del cambio climático, una realidad que podría estar poniendo en serio riesgo los cultivos que alimentan al mundo. Belén Mora, Voz de América.